Toda una historia, ella por su lado tiene un problema de sobrepeso que dice que no puede parar de comer, por otro lado, la ausencia de su madre, que se divorció de su padre porque él dice que lo engañó, y para culminar una madrastra que la discrimina, ¿verdad? Así es, Laura, sí, así es. Mi madrastra me está acusando de ratera, de ratera, y me acusa de todo, de todo lo malo a mí me acusa. Me ha puesto mi papá en contra, siempre, es que tú estás robando, es que tú esto... Laura, esta señora me pone calorías tras calorías, pero tiene una hija que a ella le da lo mejor. Yo hay veces no tengo ni siquiera dinero para ir a un nutriólogo, nada. Yo pongo la comida en la mesa, la comida se pone ahí para todos, que tú eliges. Ella siempre me pone cosas para estar comiendo chatarra. Hay veces que yo ni siquiera tengo dinero, y tengo que estar comiendo lo que hay en la casa. Y a su hija sí le da lo mejor. Y ella está en mi casa. Tampoco se vale, papá, que tú te pongas a favor de ella, porque yo soy tu hija. Laura, yo la he cachado en la madrugada. Yo no he levantado por cualquier cosa en la madrugada, y la he cachado comiendo comida chatarra a unas horas que no está como para comerte la pizza, aunque esté fría, no le importa, aunque esté fría, aunque sea lo que sea. A ver, ¿qué querías decir? Señor, ¿cómo se puede decir padre y no apoya a su hija? Usted no debe ser padre, no se ha visto en un espíritu. No, no me apoya, no me apoya a su hija. Pero yo no tengo el sueño de bailar, yo no tengo nada que ver con él. Usted también tiene un sobrepeso y no apoya a su hija. Yo tengo un sobrepeso, claro que lo tengo. Y entonces, ¿por qué no respeta a la hija? Precisamente no quiero que ella lo tenga, y menos a esta edad, y menos después de todo lo que ha vivido. Pero ayúdela, el que se ame. Usted me muestra su amor. ¡Qué paz sin la madrastra! Gracias. ¡Aplausos! Muy bien. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. ¿También tiene sobrepeso? Sí. Por cierto, primero, tú eras amiga de la mamá de ella. Era. Era, éramos grandes amigas, íntimas, supuestamente. ¿Supuestamente? Sí, porque yo llegué a darme cuenta, Laura, en un momento, que como que quería utilizarme para estar tapando las jaladas que estaba haciendo. Discúlpame, Laura, pero es una zorra. Y a mí, la verdad, eso ya no me... Tenme respeto. No, 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 es una zorra porque destruyó a mi familia. Destruyó a mi familia. Perdón. ¿Por qué tu marido te votó como un perro a la calle? No, no me votó como un perro a la calle. Él, cuando yo quedé embarazada, él se dio cuenta. Yo le dije que qué íbamos a hacer. Y desde ahí, ya nunca volví a saber nada de él. ¿Por qué te metes en familias ajenas? Por eso. No es cierto. No es cierto. A ver, ¿tú no te estabas acostando con el hermano de tu marido cuando te encontró y te votó a la calle? ¿De dónde salió eso? Jamás me lo habías dicho. No, eso es mentira. Eso no sé de dónde está saliendo. Muy bien, vamos a ver si es verdad o mentira en un momento. Pero ahora dime, ¿por qué...? A ver, yo tengo una amiga, no me gusta lo que hace mi amiga, me separo, pero no voy a ir a meter cizaña en contra del hombre. Y fue con todo el dolor de mi corazón, en serio. Yo no podía... ¡Todo lloraste que te metiste a la cama con él! ¡Qué barra! Pero no fue lo que hubo, Laura. Destruiste mi familia. ¿A dónde había pasado con mi familia? Para que las cosas centrales y yo se fueran dando. ¿Sí? Ni siquiera por aquí me pasaba la idea de relacionarme con él. Además continuamos la familia, como quiera que sea una madre. Porque yo no quería que me hiciera cómplice de sus cargas. Todo se lo da a ella y yo soy tu hija. A ti también te doy todo. A mí no me das ni atención. O de dónde salen las clases privadas de danza. Me están diciendo que con este cuerpo... ¿De dónde salen la misma comida? ¿Me acusas de ratera? Apenas hace una semana. Soy tu hija. Apenas hace una semana. Soy tu hija. ¿Cómo me puedes acusar de ratera, papá? Yo jamás te robaría algo. Todo está en los papeles, en los documentos. Todo está en los papeles. Los mismos documentos que llevamos en el negocio, ahí se ve todo. Señor, mire, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que yo creo que le debería de dedicar más tiempo a su hija. La verdad, su hija lo está haciendo maravilloso. Yo también me dedico al mundo del espectáculo. También me gusta el canto y todo eso. Pero, nena, tú debes de enfocarte en la disciplina. Tú debes de saber y enfocarte en la disciplina, mi amor. ¿Sí? Digo, tú te debes de meter metas. Y si tu papá no te apoya, pues con permiso. Ajá, mejor que se preocupe de su mujer. ¿Con quién se está metiendo? Pero tú, mi amor, en verdad, fija tus metas y en verdad que lo vas a lograr. Muy bien. Ahora. Encima hasta mis amigos se burlan de mí. Pero, ¿cómo no lo van a hacer si nada más que vean que cerda está? Por favor. Pero si, por favor, ¿te has visto? ¿Te has visto? Pero ven a ver qué tiene, chiquitita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa discriminación. Mira, a mis 47 años ve como estoy, querida. A ver. ¿Cómo estás? Eso no es un ejemplo de vida. ¿Te importaba por mí? Eso no es un... Tienes hasta lonjas, vete. Señora. Pues claro. Usted, para empezar, amiga, no sabe el significado de lo que es la palabra amiga. Imagínese, se acostó con el esposo. Con la esposa de su... De su amigo. De su amigo. ¿Eso es ser amigo? Sí, pero... ¿Cómo se atreve usted a criticarla y no sabe usted cómo está también? No se ayeron las cosas. Yo ni siquiera pensé en el narcotráfico. Para ella, hija, yo te entiendo. ¿Tú es del año cuando empecé a relacionarme con él? Yo soy del puerto de Veracruz. Sí, yo soy cantante. Sí, soy de Medellín, muy orgullosamente. Pero también en mi familia no me entendían por el simple hecho de ser homosexual, por ser diferente. Y más allá, en Medellín, la gente de rancho es más cruel. Entonces, siempre yo de chiquita quería triunfar. Salió un audio que se hizo viral. Y mira ahorita dónde estoy. Se hizo una canción y aquí estamos. Los sueños se pueden y tú lo puedes lograr, mi amor. Y para adelante. Y tampoco tienes sobrepeso. Eso también es que... Eso no tiene que ser un problema. No tiene nada que ver. Está muy largadita con eso. Nada que ver. Sí se cuida. O ha cambiado tu historia. Eso no es un problema. Mira, Wendy en la casa de los famosos, la más famosa, dicen que es mi mamá. De verdad, en serio, las dos estamos ahí. O sea, el cambio, el ser más gorda, ser más flaca, ser lo que sea, eso es algo que no define un ser humano. Yo conozco gente que baila y que puede ser gruesa y que no tiene nada que ver. Otro tipo de cosas que también me ha dado mucho problema, Laura, es esta parte en donde ella está en esta onda, en esta situación de querer ser artista, del baile, de todo esto. Pero, ¿qué pasa? Alguna vez ya me ha llegado incluso con que la han intentado violar, con que mismos productores han querido meter para ella. O sea, también está con el mismo rollo, no solamente sobrepeso, no solamente todo yo, 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 yo. Vas a tener una reteibolera, es lo más seguro. Va la atención para ella. Lo que queremos hacer es olvidarte. Que no salgas igual que tu mamá. Mamá, pero sería más si te voto de mi foro. Primero, yo sé que todo lo que tú has dicho de su mamá es falso, ¿ok? Yo lo sé. No es cierto. Bueno, lo veremos. Bueno, a mí me consta, yo era su amiga. Bueno, o sea, si te consta, yo era su amiga. Veremos qué pruebas tienes tú. Yo sé todas las cosas que yo he dado. Y yo, ¿qué pruebas tengo yo? ¿Ok? Y faltamiento de respeto de esta niña, no. ¿Ok? Eso sí que no. Bueno, pues entonces también que aprenda a respetar. Tú aprenda a respetarla porque yo no me voy a estar conmigo. Yo no estoy a acercarme a ella, Laura. Cerda, para eso no soy cerda para ti. Que ella empezó a rechazarme porque decía que por mi culpa y que no sé qué. Yo traté de cuidarla. Si ella va y se atasca en el refrigerador y mi hija que es mucho menor que ella se cuida, pues qué diferencia. Además, que ella meta a su novio y tenga relaciones ahí en la casa. Eso no es cierto, Laura. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí, además, mi esposo trabaja y trabaja todo el tiempo para complacerle los caprichos a la niña y si no, se atasca de comida y luego va a ir bonita. Puros berrinches al grado de ir a hacerse la liposucción y quedar casi en la cama. En primer lugar, ¿tú cómo sabes que su novio entra a la casa? Pues porque yo vivo. Ah, ¿y tú los has visto teniendo sexo? No como tal, pero sé que ahí están. Es mi casa y tiene el derecho de entrar, es mi novio. Sí, le confío más bien que a mi propio papá. Aparte, es una cochina, una cochina. Es una cerda. O sea, estén acá como loca. Si entras a la cocina en la madrugada y se atasca. Pues es que es la verdad de expresar la verdad y porque no sabes el daño que me estás causando. Yo califico a esta persona. La situación de que tengan o no tengan sexo los niños, de entrada son los niños. Luego en la casa. Yo no puedo estar todo el día. Ahí no hay niños, señor. Acá no hay niños. Está muy joven, tiene 20 años. Y es que todos lo que se hacen es una pareja normal. Pero me respeta más que tú. Una pareja normal, pero con el que tiene el sexo en mi casa. Siempre. Pero ¿qué te más respetas? Por Dios. Me respeta más que tú y que mi propio padre, que es mi sangre. Tú eres un grosero conmigo. Siempre estás diciendo gorda, gorda. Todo lo que siento yo ha sido por tu culpa. ¿Cómo te pueden respetar? Mira cómo te viste. Yo no quiero hablar contigo. Mejor que vas a estar terminando con una vista igualera en cualquier lugar. Empieza por ti. Porque según tú eres una Barbie. Eso es lo que vas a terminar haciendo. ¿Te gusta el baile? Demuestra que eres una Barbie. Pues ya veremos cómo terminas. Y deja de estarme discriminando porque eso ya no se puede. Una última comentario. Último porque tengo que ir a la pausa, chico. No puedo dar mucho tiempo. Está usted abriendo la boca demasiado y para Laura no hay nada que se escape. Ese es el punto número uno. Bueno, caballero, su hija está preciosa. Y corazón, ¿sabes qué? Vida solo hay una, tallas hay muchas y talento tienes de sobra. Exactamente. Talento tienes de sobra, mi vida. Tenemos que ir a una pausa porque está Ángel acá, tu novio que ha venido a hablar conmigo. ¿No? Y que también ha tenido problemas contigo. ¿Provocó, amiga? ¿Pero por qué? No creo. Vamos a la pausa, señoras y señores. En unos instantes, regresamos. No se muevan. Y yo quiero que te vayas.